¿Qué tal querido televidente de TV Guanajuato? Pues nos encontramos nada más y nada menos que en nuestro hermoso Mercado Hidalgo Sabemos que aquí nuestras madres pues vienen a comprar lo que es su mandado Lamentablemente para algunas pues ya los precios de la canasta básica ha ido en aumento Y eso los ha ilimitado pues a comprar lo que compraban anteriormente Así que acompáñenme a ver cómo es que les está yendo Y qué tanto es lo que ellas gastan aquí en el mercado Así que acompáñenme Cebollas, chiles ¿Y cuánto es lo que se gastó? Por lo pronto ahorita me eché 60 pesos ¿Y qué compro? Jitomate, cilantro, aguacate Bueno y porque se encuesta, ¿qué me van a hacer? ¿Y para cuántas personas? Nomás soy yo y mi señora, o mi señora y yo ¿Y más o menos a la semana ustedes cuánto es lo que andan gastando? Poco pues ya para lo que comemos ya estamos muy grandes ya Ya lo que comemos ya ¿Qué te dijeran? Ahí la paso a todo dar Ya todo subió Se organiza uno, mire, pues para qué quejarnos Bueno, yo soy de esas personas, digo, para qué quejarnos Estamos bien, tenemos salud Entonces, este, pues gracias a Dios Ahora tenemos el dinero en la mano Hay para comprarlo No hubiera ¿Verdad? Entonces no hay que quejarnos Todo está bien Gracias a Dios Algunos por diferentes razones se han subido y otros bajado de precios Sí, está ahorita muy Muy errático los precios ¿Y por ejemplo qué es lo que ha subido un poquito más y qué costos tiene? Las frutas, especialmente lo que son las acelgas, espinacas, cilantro Pero todo lo que son hierbas, tanto por sequía o por demasiado, este, o pudrición Ahorita, como hay muy pocos, el precio sube ¿Más o menos en cuánto está? Generalmente debería estar como en 20, 25 pesos Ahorita ya casi están en 30 o 40 pesos ¿Y los que están ahorita en menor precio o que han seguido en su precio igual? Pues he tratado de que se mantengan lo que son jitomate, cebolla, aguacate, limón Pero ya es como que el riesgo de estar yo tratando de mantener los precios Aunque no gane mucho Pero sí está complicado ahorita con tanto con la sequía Porque se echan a perder los productos muy rápido con el calor Y los precios que suben un poco no hay mucho margen de ganancia Algunos productos de la canasta básica sí se consumen normalmente Como el jitomate, cebolla, limones Pero ya otros un poquito ya sí le piensan en comprar Por decir, que uno o dos chiles en vez de los 10, 20 pesos de chile que se llevaban antes Ahorita sí todo el mundo le mide ¿Y el huevo en cuánto está? Ahorita el huevo está en 36 pesos, el normal, el de marca ya es un poco más caro ¿Y ese se ha mantenido igual? Este, ha subido también, un poco ¿Cuánto es lo que se gasta? Normalmente para la comida del día mínimo 150 ¿Y para cuántas personas? Tres Tres personas Sí Más o menos usted a la semana o a la quincena, ¿cuánto es lo que gasta por regular para tener su casa con su mandadita? Pues yo creo que ya por mínimo unos 1500 pesos para tener verdura, carne y todo Y eso es alternando, pues no todos los días carnes, sino otros días verduritas y así Se ha subido todo Para empezar la canasta básica, el huevo, pues ya es mucho más caro Antes lo comprabas como en 30 pesos y ahorita ya está en 48 pesos el kilo Así es querido televidente, pues estas fueron algunas de las respuestas que nos dieron nuestras madres de familia En el que costos les ha ido aumentando y pues ahora sí lo que les podemos recomendar es que pues vayan Chequen precios, este, comparen, tengan mucho cuidado en comprar, este, pues por lo mismo ahorita de la calor Que la, muchas de las frutas pues sean, se descomponen más, más rápido Así que pues hay que cuidar nuestro dinero y pues a ver qué es lo que podemos, lo que pueden hacer Bueno, ya vemos que nuestras madres son maravillosas Ellas se las ingenian y pues hacen mil maromas para que sus hijos tengan un plato de comida en su hogar Para el sistema de noticias de TV Guanajuato con imágenes de Víctor García Informó Elizabeth Lona ¡Gracias!